Queridos amigos, pues se llegó el momento, el momento tan esperado, está un poquito oscuro ya porque ya estamos prácticamente para salir, pero estamos de plácemes acá en posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM, de verdad, estamos llenos de júbilo y de alegría, porque el día de hoy se atrasó un poquito, pero aquí estamos, tenemos nueva doctora, la doctora Aida del Carmen San Vicente Parada, fabuloso, de verdad Aida, ¿qué representa para ti? Felicidades antes creo. Ay, muchas gracias, pues un gran logro, la combinación de muchos sueños y sobre todo haber materializado lo que el doctor Armando Soto Flores, pues me empujó a hacer porque recuerdo que una tarde me dijo inscríbete al doctorado y así empezó esto y ahora ya no está aquí, pero me da gusto poderlo realizar en honor a él, entonces estoy muy feliz y sobre todo porque muchas personas lindas vinieron a darme su buena vibra. Un examen, un sínodo espectacular, que tuvimos la fortuna de grabarle, queridos amigos, que se los vamos a compartir completito para que se den una idea, ¿qué representa un examen de grado? Sabemos todo el trabajo, sabemos también que te encanta estudiar, entonces pan comido, yo vi las preguntas que te lanzaban y sin embargo el intercambio fue entre pares y eso me encantó. Muchas gracias, sí, la verdad es que a mí me impuso mucho el sínodo, sobre todo por la envergadura del doctor Domínguez Martínez, el doctor Otón, pero bueno al final lo logramos porque ellos también son fuente de conocimiento y me ayudaron a construir mucho conocimiento, estaba nerviosita al principio porque sí imponen mucho y las preguntas, la calidad de las preguntas, pero bueno al final se logró y estuve haciendo mi mejor esfuerzo para no quedar mal. Pero la calidad de las preguntas también sabemos, porque conocemos a muchos sínodos, que también va en relación al postulante, al que está enfrente, entonces tiene mucho que ver, sabían que te pueden exprimir muchísimo y lo disfrutamos los que estuvimos presentes al máximo, ¿cuál fue lo que más se te conflictó un poquito? Tal vez la réplica con la doctora Julieta, porque ella es muy minuciosa, es muy escrupulosa y directa y aparte sabe mucho de derechos humanos y yo no soy tan buena en derechos humanos y ella sí, entonces mi respeto siempre las precisiones que ella me marca, ella me ayudó mucho en las revisiones de la candidatura, entonces también la tesis tuvo mayor calidad gracias a la intervención de ella. Algo que también podemos presumirles queridos amigos y se puede decir esta palabra, es que nos ven en diferentes partes de Latinoamérica, compañeros, amigos y demás, ¿qué representaría para el derecho comparado también esta defensa de tesis que acabas de hacer? Pues primero que podemos construir conocimiento, que la inspiración de hecho de esta tesis fue del derecho de Colombia, porque ellos sí admiten efecto de horizontalidad en su constitución y gracias a eso, que está tropicalizado por decirlo de una manera amena, gracias a eso yo tuve acceso a materiales y poder hacer la tesis, entonces pues creo que eso es construir conocimiento, eso es tejer los puentes para que entre todos cooperemos y lo que tú ya sabes ahora ya lo sabe otro, eso es lo importante, entonces ojalá sea de ejemplo para otros lugares o donde me puedan aportar. La Universidad Nacional Autónoma de nuestro país, nuestra máxima casa de estudios, la Facultad de Derecho es un referente en Latinoamérica y de repente ahorita de verdad yo me siento orgullosa porque dejas la casa posicionada muy alto, con todos los entramados que hay en la política ahorita, vimos que también se habló de política, un poco la politización de los derechos humanos y ese es un tema bastante escabroso. Sí, porque es el tema que más ha resaltado que tristemente derechos que nacieron bajo una concepción ética se han politizado y se han utilizado como recompensas políticas o a manera de trofeos y que en realidad no le están haciendo justicia a la institución y eso ha denostado mucho toda la teoría de derechos humanos que tenemos, la ha denostado y por eso luego las personas, es que derechos humanos defienden criminales, no es tanto así, sí hay una parte que los defiende, pero también gracias a que tenemos derechos humanos podemos tener acceso a la educación, acceso a la salud y eso es para todos y tristemente eso se ha desvirtuado por utilizarlos como un punto común o una aporia, algo sin definir en el discurso público. Hasta como moneda de cambio, perdón por la expresión. Sí, justamente, lo que pasa es que yo no lo quería decir, pero así es, sí, es una moneda de cambio, tristemente. Algo que quieras agregar para nuestro público, porque sabemos, sabes que nos miran muchos juristas, entonces también nos decía, nos daba la primicia a la doctora que va a haber una publicación tal vez de tu tesis, vamos a esperarla con mucho gusto. Ay, muchas gracias, sí, ya estamos viendo con la editorial, todavía está bajo revisión y estaban esperando precisamente ellos que yo hiciera la réplica para proceder a la edición, a autorizar la edición, entonces pronto la tendremos, estoy abierta a cualquier comentario que desean hacer de acuerdo a lo que nos retroalimente, porque como dices, nos ven bastantes porque son tus fans, diría, y yo me cuelgo de tus fans, entonces si nos quieren hacer alguna retroalimentación, con mucho gusto antes de que salga la publicación, porque ahorita me dieron varias ideas en la réplica que voy a incluir en la definitiva, en el libro definitivo. Pues, queridos amigos, la grabamos completita, completita, entonces se las vamos a compartir a todos los abogados que les gusta el derecho y que saben y que les gusta replicar, porque no todos, algunos nada más miran, pero necesitamos esa retroalimentación, como bien lo dice la doctora Flamante, nuestra querida Aida, para que nos den retroalimentación y al mismo tiempo eso ayude también al público en general a entender un poquito más de leyes, a entender un poquito más el derecho y a defender nuestros derechos humanos. Sí, muchísimas gracias por su tiempo, querida amiga que hoy estuvo conmigo y a ustedes que nos están viendo, gracias por obsequiarnos su valioso tiempo. Pues, mucho gusto, gracias queridos amigos, desde Paráes de PNoticias, Divagante, Delia Linares, de verdad, muchas gracias, felicidades Aida. Gracias. Hasta pronto.